Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y hace algunos días publicamos en las redes sociales de Invertir Aprendiendo la siguiente imagen, que no es otra cosa que una matriz de crecimiento a través de cuyo análisis podríamos llegar a ciertas conclusiones acerca de la calidad empresarial o acerca de cualquier tipo de negocio que sea de nuestro interés. Este análisis se utiliza con frecuencia cuando se intenta llegar a conclusiones acerca de un negocio, de una startup, acerca de cualquier empresa. Pero es un análisis que nosotros siempre utilizamos cuando intentamos valorar inversiones, incluso en los mercados financieros. Cuando intentamos comprar una compañía en bolsa, las acciones de una cotizada en bolsa, realizamos no solamente análisis técnico y gráfico, sino que también realizamos análisis fundamental. Por ejemplo, los alumnos de nuestro seminario de inversión en valor lo entenderán fácilmente. Y es que cuando nosotros realizamos análisis fundamental, realizamos ese análisis, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, que son los ratios financieros y es toda la radiografía financiera que nosotros podemos hacer del negocio, sino que este análisis también debe tener un enfoque cualitativo en términos de cuál es la posición que tiene este negocio dentro del sector en el que opera, si el sector está muy atomizado, si hay mucha competencia o si ellos tienen una posición dominante en los nichos de mercados en los que operan, si poseen MOAT o ventajas competitivas que sean duraderas a largo plazo. Allí entramos con el análisis cualitativo que incluye, por ejemplo, llegar a conclusiones acerca de si esta empresa, esta marca o sus productos se han adueñado de manera importante de una parcela de la mente del consumidor. Pero esta imagen se me hace muy valiosa porque sintetiza el análisis, es decir, permite que nos enfoquemos en las cosas que realmente importan para llegar a conclusiones acerca de si este podría ser un valor especulativo o podría ser un valor o una inversión del estilo boy and hold, es decir, de comprar y de mantener. Aquí es bien interesante valorar bien los conceptos. Observen que en la parte lateral observamos el titular diciendo rendimiento del capital invertido y en la parte de arriba tenemos como título crecimiento de las ganancias. Es una matriz y lo que me intenta decir esta matriz es cuánto esfuerzo financiero, cuánto esfuerzo en términos económicos, en términos materiales tiene que realizar este negocio por cada unidad de beneficio. Me explico, no es lo mismo, no es lo mismo invertir dos dólares para generar un dólar adicional de ventas. No es lo mismo que, por ejemplo, invertir dos dólares para incrementar en cinco dólares adicionales de ventas. En un negocio con dos dólares aumento, aumentar siempre es positivo, siempre es importante, siempre es valorable. Invierto dos dólares para aumentar mis ventas, un dólar, y otro negocio invierte dos dólares para aumentar en cinco dólares sus ventas. Cuánto esfuerzo económico, cuánto esfuerzo financiero, cuánto esfuerzo en términos de inversiones, cuánto tengo que invertir para aumentar mis ventas, y es para aumentar, para hacer crecer las ganancias. Este concepto es muy interesante porque nos lleva al tema de la productividad. Evidentemente, existen muchísimos negocios que son hiperproductivos y que se convierten, de hecho, en negocios growth, que crecen a dos dígitos por año, y existen otros negocios que son más lentos o que incluso están en decadencia y van decreciendo. En ese sentido, yo he escuchado muchísimas veces a Warren Buffett conferencias de hace muchísimos años, en las que él decía que evitaba invertir, por ejemplo, en automotrices o evitaba invertir, por ejemplo, en aerolíneas, porque para crecer, para vender más, tenían que invertir muchísimo más. Y no solamente en marketing, para posicionar la marca o para tener recordación, sino que tenían que invertir muchísimo dinero en renovación de su infraestructura. Por ejemplo, en la renovación, en términos de las automotrices, ellas tienen que invertir muchísimo dinero, año a año, para renovar sus líneas de ensamblaje, para cambiar la maquinaria, para su automatización o para su robotización. Desde el punto de vista de Warren Buffett, aunque a priori esto es bueno, porque si aumentas tu gasto en capets, y en este caso en nuevas máquinas, esto probablemente reduce los tiempos de fabricación y aumenta la productividad, en el fondo te estás gastando un dinero con el cual podrías retribuir a los accionistas, vía dividendos o vía recompra de acciones, ambas cosas positivas, o vía la compra de otros negocios que son potentes y que en determinadas ocasiones cotizan con descuento. El hecho es que, para Warren Buffett, estas compañías que tienen que reinvertir constantemente, ni siquiera para crecer, sino sencillamente para mantener, sino morir, ellas se emplean un capital de manera improductiva. Tienen que invertir muchísimo dinero para tener un dólar adicional de ventas, o incluso solo para mantenerse. Entonces, es un dinero con el cual no se recompensa a los accionistas, vía dividendos o vía recompra de acciones, y tampoco vía creciendo el negocio de manera exógena a través de la compra de otros negocios. Por lo tanto, para Warren Buffett, estos son el tipo de compañías que constantemente drenan el dinero de las compañías, hacia actividades muy ociosas y poco productivas. Creo que allí está el trasfondo y la valía de esta matriz de análisis. Tenemos de un lado el rendimiento del capital invertido y en la parte de arriba el crecimiento de las ganancias. En la parte de abajo, con un rendimiento del capital invertido del 10%, aunque las ganancias sean altas en esta primera parte del 15%, estamos en un área, que es el área roja, en la que cualquier crecimiento tiene un valor destructivo, cuando el rendimiento es costo de capital. Es decir, cuando el retorno sobre la inversión, en esencia, es igual al costo del capital o al costo de la financiación. Evidentemente es una circunstancia en la cual no se crea valor, ni para los accionistas, ni para la empresa, ni para la sociedad, ni para nadie. No se crea valor y cuando no se crea valor, se está destruyendo valor. Entonces, el retorno de la inversión, si lo hay, es puramente accidental, es una coyuntura y de corta duración. Y por lo tanto, este es el tipo de negocios que deberíamos evitar. Si solamente es capaz de obtener ganancias de manera interesante en una coyuntura, pero no de manera constante, es la constancia en los resultados, lo que al final podría ser premiado por el mercado. No una sorpresa positiva, sino la constancia en los resultados, porque tiene un modelo de negocio que es rentable. Antes de continuar con este maravilloso video, déjame sugerirte realizar nuestro entrenamiento avanzado de inversión en valor. Es un entrenamiento fantástico porque aquí unimos varias cosas que a nosotros nos han ofrecido muchísimos resultados y es el análisis fundamental enfocado en la búsqueda de compañías de gran calidad fundamental que cotizan con descuento. Aquí se une el análisis fundamental, por supuesto, el análisis técnico y el análisis gráfico. Al final de cuentas, lo que yo busco a título personal es invertir en compañías de gran calidad fundamental cuando cotizan con descuento. Es decir, primero respondo a la pregunta, ¿en qué invertir? Solo busco calidad, aprendo a identificarla y después intento responder a la pregunta, ¿cuándo invertir? Y esto requiere análisis técnico y análisis gráfico porque es market timing. Precio es lo que pagamos, valor es lo que recibimos. Por lo tanto, no quiero comprar compañías justas a precios maravillosos, sino compañías maravillosas a precios justos o con descuento. Si esto que yo acabo de explicar tiene sentido para ti y crees que con mi experiencia te puedes apalancar, aquí debajo te dejo un link con los detalles. Revísalo, te inscribes y nos vemos en los entrenamientos. Si seguimos esta línea de análisis, cuando el rendimiento del capital es moderado, es decir, del 10 al 20% y tenemos el crecimiento de las ganancias es alto, mayor a un 15%, en este recuadro que es el amarillo, tendríamos que la creación de valores es esporádica e impredecible. Es decir, no es constante, es impredecible. Y también se negocia al alza en el rendimiento y el crecimiento durante los mercados alcistas, pero menos durante los mercados a la baja. Cuando el rendimiento es moderado, pero el crecimiento de las ganancias también es moderado, entre un 5 y un 15%, y también cuando el crecimiento de las ganancias es bajo, entonces allí, que es esta zona de color naranja, en esa situación la creación de valores impredecible y moderada. No es un portafolio ideal y este tipo de negocios se rezaga la mayoría de las veces. Los retornos a menudo no son sostenibles. Yo creo que aquí entrarían muchísimos negocios que son administrados o gestionados de manera precaria o de manera mediocre. Y en la parte alta de la matriz tenemos un rendimiento del capital invertido mayor al 20%, y en la parte de crecimiento de las ganancias, cuando este crecimiento de las ganancias es alto, entonces allí tenemos una alta probabilidad de creación de valor, y esta creación es alta y sostenida. Este es el tipo de compañías que se convierten en máquinas de composición a largo plazo. ¿Qué son máquinas de composición? Aquellas que se convierten en grandes generadoras de flujos de efectivo. Un ejemplo clásico de esto son las FANC. Cuando ya nos vamos a la zona verde del rendimiento del capital alto mayor al 20%, pero crecimiento de las ganancias moderado entre un 5 y un 15%, aquí la tasa de creación de valor se acerca al crecimiento de las ganancias. Se mira más a estos negocios para preservar el capital. Es decir, este tipo de negocios son del tipo defensivos. El crecimiento de las ganancias es prácticamente igual al crecimiento de las ganancias y son negocios defensivos. No se espera un movimiento alcista y constante en este tipo de negocios. Y ya al final tenemos crecimiento alto del capital invertido mayor al 20%, pero crecimiento de las ganancias bajas menor a un 5%. Este es el área que está de color blanco. Aquí se preserva el capital en el mejor de los casos y tenemos una baja probabilidad de creación de valor. Observen que aquí tenemos varios temas clave. Ni siquiera tenemos que hablar del rendimiento del capital invertido. Al final de cuentas, cuando el rendimiento del capital invertido es superior al costo del capital, lo que en análisis fundamental se conoce como el WAC, cuando el rendimiento del capital invertido es superior al costo del capital, se crea valor en mayor o en menor medida, que son todas estas de rendimiento del capital alto, se crea valor en mayor o en menor medida. Pero aquí la clave es la siguiente, porque yo creo que aquí está el centro de este video y el centro del análisis. Cuando encontramos negocios cuya tasa de crecimiento de las ganancias es mayor a la tasa con la que se crea valor, este crecimiento en las ganancias superior a la creación de valor, lo que significa es que se creará mayor cantidad de valor o a una mayor magnitud en el futuro. Y esto es un rendimiento potencial para nuestras inversiones. Tenemos que buscar negocios que no necesiten estar reinvirtiendo para simplemente mantenerse. Son negocios en decadencia. Tenemos que encontrar negocios que están creciendo, pero que para crecer no necesitan invertir tanto. Ese es el tipo de negocios. Y cuando adicionalmente crecen sus ganancias a una mayor magnitud de lo que crece el valor, o sea, se tiene que crear valor, pero aquí la clave es que las ganancias crezcan a una mayor magnitud de lo que es la creación de valor actualmente. Allí es donde está el dinero desde el punto de vista de la creación de valor y yo creo que desde el punto de vista de la calidad empresarial. Espero que empecemos a valorar nuestras inversiones desde este punto de vista, porque allí creo que aprenderemos a invertir en acciones ganadoras. Hace poco tiempo publicamos en nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo un video que se titula ¿Por qué no invertimos en acciones ganadoras? basándonos en un libro publicado por William O'Neill, que es uno de los inversionistas y traders más exitosos del mundo. Mírate ese video porque ese video enlaza muy bien con este. Este análisis de calidad empresarial no solamente va directo hacia las growth o a las compañías tecnológicas también, esto aplica para cualquier tipo de compañías y en cualquier tipo de circunstancias, no solamente en los mercados financieros. Este es el tipo de análisis y este es el tipo de enfoque que creo que a nosotros como inversionistas particulares nos permitirá crear valor a través de nuestras inversiones de aquí hacia el futuro. Espero que este video haya sido valioso para ti. Si es así, déjanos un pulgar arriba, compártelo en nuestro contenido en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda, recuerda, recuerda solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis, pero estará disponible solo por tiempo limitado. Aquí debajo un link lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico. Me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!